Roman, pues ya me voy, te voy a dejar esto que me quedó, un poquito de calabaza, pero ya me voy, yo tengo que seguir trabajando Ey, ya me tengo que ir a trabajar, ya me tengo que ir a trabajar yo, bueno acompáñame, te voy a traer poquitas más calabazas pero no puedes hacer este berrinche cada vez que me tenga que ir, siempre me hace un panchón cuando ya me tengo que ir a ver, Alfredo, traeme un poquito más de calabazas, Big Boy, no puedes hacer berrinche cada vez, cada vez que me tenga que ir tú ya tienes aquí donde estar en tu santuario, no te vayas a enojar otra vez, el otro día se enojó mucho conmigo porque me fui yo también tengo que trabajar, si no, ya no te vamos a poder comprar más calabazas a ver, creo que ya le dejaron más en su carretilla, vente, vamos, te voy a llevar, vente, vamos, vente, vamos, vente para acá acá te traje más calabazas, ven, más calabazas para el Big Boy, el más berrinchudo, ay Big Boy